Que viva Chango Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Y con emoción se inspira de mi margen bonita Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Con voluntad infinita, arranco del corazón La melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo Nos desvíe su consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita, llevamos hasta vuelta Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Con alegría y ternura, quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada, amor de lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Allá en tu mansión sagrada, amor de lo bueno ilumina Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango señores En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Yo también de corazón, te daré mi murmurío Con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba Y por salina y por fuma este sagrado bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango Yo puedo terminar cantándole al Rey del Tambor así Pero digo Sarabanda Chango Sarabanda Chango Sarabanda Chango Sarabanda siete rayos Sarabanda Chango Hoy alumbra mi camino Sarabanda Chango Y quita de la toro mi enemigo Sarabanda Chango Cuando quieras Sarabanda Sarabanda Chango Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores